Hola, bueno hoy os vengo con otro tutorial de uñas, la verdad es que con este tutorial de uñas estoy bastante contenta, feliz, emocionada aparte de que sea una colaboración con una niña maravillosa me gusta, me gusta, me gusta, me hace feliz bueno, como ya os he dicho, es una colaboración con Jenny de Margency ella tiene dos canales, aquí os voy a dejar el en inglés y en español puede seguirla de las dos porque tiene muchísimas manicuras y pues, aunque sea en inglés y no sepáis inglés o si sepáis pues es bastante fácil de seguir la verdad es que ella hace unas manicuras monísimas y bueno, me encanta hacer un vídeo colaborativo con ella en cuanto a esto tengo que confesaros que he hecho dos, ya es el segundo intento que hago de manicura el primero la verdad es que, no sé por qué, como que lo grabé y no, sabéis de esto que no te gusta, no sé y bueno, este la verdad me ha gustado un poquito más bastante más no sé si el otro lo acabaré subiendo o no ya veré creo que no, pero bueno pero este os voy a hacer una minicatura aunque la foto ya la habréis visto no me digáis que eso no es adorable más adorable que Jira, no, pero no me digáis que no es adorable bueno, la idea fue todo de que queríamos inspirarnos en las uñas de las chicas japonesas, de las Yaru y cosas así pero más adaptándola más a nuestro estilo de que nos solemos llevar mucho 3D porque esas chicas siempre suelen llevar muchísimo 3D con una capa, sí y bueno, yo no entonces bueno, pues hemos puesto algunas perlitas y... muy cute no sé espero que os guste mucho el tutorial y vamos a verlo empieza siempre con una base para proteger tu uña natural vamos a pintar nuestra uña de un color blanco recuerda darle todas las pasadas que necesites para que quede bien opaco ahora con una esponjita de maquillaje voy a ir poniendo poco a poco el color que necesito en las uñas ahora he empezado con el rosa voy dándole muchas pasadas en la zona de la cutícula y poquitas pasadas en la punta voy a hacer lo mismo con un color amarillo y con un color azul ahora vamos a coger un bastoncillo y vamos a limpiar toda la zona ahora voy a coger pintura acrílica negra y un pincel finito y voy a ir haciendo las formas que quiero en cada una de mis uñas como veis he hecho una estrellita un corazón unas nubes y un arco iris y voy a hacer el unicornio y ahora voy a ir cogiendo con ese pincel diferentes colores e ir rellenando he cogido el blanco para rellenar la nube y la parte del hocico del unicornio el amarillo para la estrellita un rosa fuerte para el cabello del unicornio ese mismo rosa para el arco iris un rojo para el corazón y un azulito para el arco iris ahora voy a coger una perlita y la voy a pegar donde la estrellita y vamos a ponerle una capita de brillo y ya tendríamos lista nuestra manicura bueno, ¿qué os ha parecido? ¿os ha gustado? si os ha gustado acordaros siempre de darle un pulgacito arriba compartirlo en todas vuestras redes sociales y os mando un beso enorme y nos vemos pronto en el siguiente vídeo chao chao